bueno con la temporada a punto de acabar esta temporada tengo que decir que se me ha hecho bastante bastante corta si estás cansado de llorar e irte a la cama descontento hoy tengo tu solución voy a traerte unos cuantos mazos que te van a alegrar el día si te quieres acercar a las 5000 copas este es tu vídeo así que vamos a poner a desbloquear este cofre y vamos a jugar después de ver la partida explica un poco la táctica y paso a enseñar un poquito el mazo vale además enseñaré un par de mazos extra que merece muchísimo la pena vamos a jugar contra juan juan lo siento tío lo siento tío juan le damos ya de por sí al principio el pésame porque juan no es normal la que te va a caer tío la verdad no era mi intención yo no quería con vale nos hace un poquito el lío aquí le devolvemos la liada no aproble devolvemos la liada ahí perfecto vamos este mazo juega solo ya te lo digo vale vamos a hacer un poquito de daño le metemos otro golpe bien de momento todo sobre la marcha todo según lo previsto no un problema aquí lo he hecho mal entra un segundito tarde vale entra un segundo tarde ahí lo he hecho mal la verdad que voy a decirlo pero igualmente vamos a destruir una torre y casi dio no hay problema no hay problema lo siento juan tío te lo he dicho antes ya antes de empezar la partida lo siento no era mi intención tío vamos a seguir tenemos ya la primera torre errores que estoy viendo mucho sobre todo hoy día cuando la gente destruye una torre se va directamente a por el palacio principal vale fallo un garrafal vale irte a por la torre grande no merece la pena lo estoy viendo muchísimo tío pero muchísimo vete a por la otra torre pequeñita vale la torre grande dejala para después vale aquí vamos a intentar enchufar un un extra hay llegado tarde ahí tío no puede ser esto no puede ser hecho que fallo estoy teniendo aquí que pasa tío qué ha pasado aquí venga vamos a darle de nuevo esta torre no la llamó por medio el rival no contaba con este con esta furia la dejamos un toque de rabia le metemos por aquí esto nos va a obligar a por la torre principal del rival este creo lo que estoy viendo nos va a obligar a por la torre principal porque me acaba de derribar esta torre y esto no entraba en los planes pero bueno esto no entraba en los planes ya lo he dicho esto no entraba en los planes vale bueno vamos a meter aquí un poquito esto no entraba en los planes la verdad he gastado ahí un montón de furia he gastado un montón de todo no entraba en los planes para nada vale sin problemas vamos a empezar a hacerle aquí ya un poquito el lío a juan juan todavía no sabe lo que se le viene encima lo sentimos juan te queremos vale lanzamos el guerrero por aquí y esta va a ser la clave 3 2 1 y acción vale esta es la clave segunda clave ha entrado un poquito tarde estoy lento tío estoy fallo estoy fallo la verdad que estoy fallo estoy fallo me merezco perder la partida nada más que por fallo en que estoy solamente me merezco perder la partida ya te lo que te digo la voy a ganar igualmente no pero bueno me merezco perderla repetimos aquí absorbemos esto el pk va a hacer un destrozo importante comienza el pegación destrozo importante metemos furia y hasta luego cuándo queremos qué queremos qué queremos una partida igualmente ya digo que el mazo este es una acertada brutal vale este mazo juega solo auténticamente solo no hace falta prácticamente nada el evento estar atentos si habéis comprado el para royal porque a mí por lo menos se me ha pasado hiper mega rápido vale queda un día y diez horas queda un día y diez horitas yo ya lo completado porque tengo un vicio a claros ya de abror estar importante pero sobre todo para el oro vale que ya sabéis que tenéis aquí la recompensa del banco de oro y bueno vamos a abrir un cofrecito antes de enseñar el mazo ya digo que este mazo es espectacularmente o vale está hiper mega chetado así que vamos a aprovecharlo y si queréis cogerlo os voy a dar también un par de variantes por si os llegáis a cansar de jugar con este mazo y vamos a abrir otro que tenemos por aquí a ver que nos toca como vaya a ver también mis cartas tampoco son niveles muy altos son niveles bajos esta cuenta no he metido dinero en esta cuenta vale una cuenta totalmente de cero tiene solamente un par de pas royal y el mazo en cuestión es este se lo vi a dos rivales y es una auténtica pasada tío es que juega solo la verdad que me ganó y me di impotencia sabe tenemos la flechita como está viendo nivel 9 el espejo nivel 8 el mago nivel 9 el pk el mini pk nivel 8 esto si lo tenemos nivel 10 porque nos salió repetido esto nivel 8 8 y 8 muy bajo es muy baja es muy baja tío bajísima me gano y me dio esta coraje digo cómo puede ser que me haya ganado con esto vi la partida repetía y digo que no me puedo creer porque ésta tiene una cosa es que para defenderlo es muy complicado vale cuando te atacan mucho como gasta mucho el isir es muy complicado porque las flechas por ejemplo tienen tres del isir y esto también tiene dependiendo de la carta pues un punto más del isir vale entonces esto no sirve para nada para defenderte esto tiene 6 esto tiene 4 7 5 y 4 vale o sea tiene una carga del isir muy alta un 4,1 para defender es una faena si el rival juega bien y tu juega regular lo va a pasar mal vale tienes que practicar pero es una auténtica locura para atacar así que te recomiendo que lo pruebes y si tiene alguna recomendación ponla también por los comentarios os voy a enseñar un par de mazos alternativo que tengo este es uno de los mazos más utilizados por los jugadores pro player vale ser que están utilizando ahora mismo los jugadores con más copas dentro del juego este mazo es muy muy bueno pero tiene que tener un nivel de acierto milimétrico no puede fallar ni un segundito a la hora de elegir la carta porque si no es que va a entrar tarde y ese segundo que entre tarde te va a costar una torre tenemos esta variante que es una pasada para jugar muy muy fácil porque se basa en spawnear constantemente esto que estáis viendo aquí y esto que estoy viendo aquí vale el esqueleto y el barril de goblin esto es brutal vale el barril de esqueleto es algo que es muy molesto la gente que está empezando en clash royale y quiera coger ideas de este vídeo le va a servir vale mucha gente me dirá no pero ya sabemos para qué sirve el barril de lector tener en cuenta que hay gente que está empezando a jugar y está cogiendo ideas no sabe para qué funcionan las cosas y desde el primer momento le va a volver loco todo lo que le diga vale entonces esto es lo que hace y es una locura simplemente tenemos que responder eso una vez y otra y otra y otra para defender no tenemos la torre del bomber vale pero la torre tesla también sirve por si quieres defender de otro modo ve que tienes carencia o lo que sea o te encuentran muchos rivales que atacan por arriba por el aire la torre bomber pues no te va a servir pero puedes poner la torre tesla y mira justo tenemos aquí regalito en la tienda esto viene muy bien para defenderte por alto esto también para atacar de lejos vale o sea la idea es espamear estos dos y esta tía la princesa y luego esto pues para entretener al rival prácticamente para movilizarle un poquito a las tropas vale que te ataca con un caballero y te ataca con un mini pekka lanzas esto a mitad del mapa y lanzas este detrás y este lo que va a hacer es atacar muy rápido e intentar destruirlo junto a los ataques de la torre y esto pues exactamente igual tiene uno de el isid el mazo tiene un 2 con 8 de media y luego aparte a mí me gusta mucho este para barrer a los rivales cuando te atacan con clonar cartas te atacan con cualquier cosa de esta me viene muy bien pero puede meterle también la variedad esta que te mete una tropa de un bárbaro está bastante bastante bien también bastante fácil os voy a enseñar la otra que tenemos por aquí la tercera que es como una pequeña modificación con esta me ganaron ayer vale con esto me ganaron ayer y es que aunque parezca una tontería se basa prácticamente en defenderte y esto es letal esto bien utilizado tío te va a reír pero es que con esto directamente defendiéndote con el resto de cartas y lanzándole esto a la torre principal puedes destruir la torre principal sin problemas me ganaron ayer así me quedé con una cara de tonto digo yo tengo que probarlo lo probé y qué bueno es particularmente bueno así que vamos a ver por aquí que tenemos tenemos un regalito un épico gratis tenemos aquí también al amber el monta los cerditos el bubbling bueno de momento no hay ninguno que merezca la pena para mí por lo menos no hay ninguno que merezca la pena para mí y ya sabéis que no voy a meter dinero en el juego vale porque sería muy fácil meter gemas comprar este que el que recomiendo comprar en el caso de comprar es cofre el que recomiendo es este y chetarte a la carta y subir las 5.500 copas en 8 partidas vale pero sería muy fácil así que vamos a coger esto vamos a coger regalitos a ver que toca pero hablando del google la carta del mazo de bubbling es muy divertido pero es poco efectiva pero bueno estos son los emotes que tenemos ya estáis viendo que todavía nos quedan un montón por desbloquear pero ya te digo que la idea es no meter mucha pasta en el juego o prácticamente ninguna simplemente el par royal vale así que nada termina en un día y 10 horitas ya en 9 un día 9 horita el pase y métele caña porque merece mucho la pena además este pase un poquito raro con el tema de las cartas para chetar las que te falten te van dando los los comodines para que tú vayas eligiendo lo que tú quieres chetar pues le quiero meter 10 a esta y te chetas el príncipe por ejemplo o la carta normal del balón de esqueleto lo que sea vale o el montapuerco le metes 20 cartas directamente al montapuerco y te lo chetas así que nada familia espero que haya gustado el vídeo un montón que os ayude y ponerme en los comentarios si os ha servido o tenía alguna variante de algún mazo vale así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao